No se pierdan los avances de Fashion Mom, a continuación esta cápsula. Y le vamos a hacer un estilo conservando el largo porque es el deseo de las tres, quieren conservar el largo, pero vamos a refrescarles también el corte y a limpiarle sus cejas, su oso y a consentirle sus manitas y sus pies. Vamos a limpiarle todo el color cosmético que tiene en medios y puntas. Vamos a darle una tonalidad diferente. Hola, mi nombre es Patricia Vázquez y estoy muy agradecida con el programa Milena Tu Amiga por haberme seleccionado entre tantas personas para el reto Fashion Mom. Y a la vez, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a Amanda Salón por este inicio y mi cambio de look. Gracias. Milena, Milena, Milena.